¡Bravo! 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 ¿Qué pasa? Preguntando a mitad de camino, abrimos por acá Estaba solo, esperando, pero no pasa por acá No puse a llevarlo, a comer y descargar Juntos vimos a verano y sangro, estaba en cualquier lugar Yo tanto y cansado, tanto, 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 tanto Me da que extraño, si no vuelvo a robar Y a tu ojito, no te deseamos jamás Yo tanto y cansado, tanto, 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 tanto Yo era una puerta del mundo, con un romper en tu chacán Me contó cosas muy extrañas, muchas cosas que escuchan Pensé y no solo bailo, es mi familia y la amistad Y lo puse en mi primera desanudación de aquel lugar En aquel lugar, en aquel lugar